Leonor, yo te entrego estas cartas para que tú las mire, y mientras tú las miras, las cuentas, yo había encontrado algo que me pasó hace un año. Hace un año yo estaba en Santander en un teatro, y había, perdón, en un teatro, no, en un hotel, porque estábamos reunidos. Los magos nos llevamos muy bien, ahora acabamos de tener una reunión en la Escorial, y hay magos aquí hoy, por cierto, de esa reunión, a los cuales yo pedía y les damos un aplauso, porque vienen a menores de Estados Unidos, de Israel, de Canadá, de Francia, de Alemania, de Turista, de Italia, de este país, de la gente, por estar aquí, de estar aquí. Entonces estábamos, el otro día éramos todos, pues no, éramos más modestos, de Madrid, de Alcorcó, de Cetace, o sea que no era de sitios tan lejano, pero estábamos reunidos, porque nosotros nos vamos a pasar muy bien y hacemos cenas, y pasamos una noche estupenda, porque imaginaos una cena de mago, o la gamba salsa, o la espagueti baila, la tratechuna gira, bravo de maravilla. Bueno, pues hace dos años, año y medio, estábamos reunidos en Santander, 60 magos, y pasamos una noche estupenda, había un mago jovencillo que tendría, ¿qué edad tienes tú, Fernando? Pues él menos, antes de que digan nada, porque tenía 15. Y pasamos una noche, fijaros lo que hacía, tenía un bastón, lo tiraba de ahí, y cuando me había azar, lleno de palomas, pasamos una noche pensando en el juego. Luego había una maga, que pasamos una noche. Y luego había un mago ya mayor, porque tendría sus 140 años, un hombre ya mayor. Y entonces tenía, exagero por ser andaluz, 110, tenía unas cartas, ¿cuántas tienes? ¿Seis? ¿Me las quieres dar? Muy bien, seis. Él también tenía seis cartas, pero él no las tenía de cara, él las tenía de dos, no de dos, sino de cara. Y tal vez lo que hacía, que a mí me encantó. Yo vi que mostraba, ¿se ven las cartas desde lejos? Sí, tenía, bueno, pero sabés que son cartas, seis cartas. Y tal vez lo que hacía, porque a mí me encantó, tenías cartas así, y el hombre, yo estaba en un lateral y vi que contaba, y contaba una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cartas, que es normal, porque claro, si tienes seis, de honor, ¿te sigues llamando igual? Bueno, entonces yo vi que tiraba al aire una, dos, tres. Que daba un golpecillo misterioso, y cuando volvió a contar, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cartas. Que yo me quedé, que es, 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 que no acaba ahí, yo me acerco y digo, oye, perdónenme, usted es el mago que ha tirado tres cartas, que ha dado un golpecillo misterioso, y que cuando volvió a contar, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cartas, y me dice, y me dice el tío, hombre, claro, yo soy el mago que tira tres cartas, que da un golpecillo, y cuando cuenta tiene, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cartas. Que ahí ya me quedó, que toque, 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 son cartas, son cartas, tal, pero tampoco a para los bailadores, que entonces yo me acerco, y veis, me digo, oiga, perdónen, usted siempre tiene la carta así de a golpecillo, siempre tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y me dice, hombre, claro, pruébalo tú, que a lo mejor hasta ti te sale. No me gustó el tono. Pero yo como soy buena gente, ponía las seis, Entonces le digo, a ver, pero ¿cómo quieres? Pruébalo. Yo le conté una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, claro, seis, tú las has contado, las has tenido, tú las has tenido, seis, y tres, tiré, tiré, tres. Y cuando conté, es feo. Tenía una, dos, o sea, tres. Soy malo, sonreís, ahora que me falla, ¿eh? Entonces yo le dije, oiga, perdónen, pero yo tengo tres de tres. Dice, se te ha olvidado, lo más importante, ¿qué es lo más importante? Tienes que robar a Santencai. Y entonces dice, bueno, pues roba a Santencai. Santencai, Santencai. Y entonces, digo, pero ¿qué pasa a una cosa? Si yo tengo tres cartas en las puntas de los dedos, si tengo las mangas remangadas, si las ha tenido Leonor y él, ¿cómo te llamas? Carlos, imposible, tú pruébalo. Digo, bueno, yo lo probé. Y di varios golpecillos. Y cuando conté, entonces sí. Entonces, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡ya está bien! ¡Suscríbete al canal!